Frente a esta noticia que te estamos contando en la provincia de Buenos Aires y que implica a todos los odontólogos, ya estamos en comunicación con Andrés Pirotti, presidente del Círculo de Odontólogos. Buenas tardes Andrés, ¿cómo le va? Los saludables Martínez junto a Pablo Vicente. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros Andrés. Cuéntenos la situación que viven en la provincia de Buenos Aires frente a todos los gastos que tienen que llevar adelante con todas las medidas de prevención, todos los insumos que necesitan comprar. Sí, debido a la, ya sabemos, a la pandemia, todos los insumos se han triplicado, lo que ha llevado a que, bueno, en muchas situaciones que los profesionales es muy difícil aplicarlo a los pacientes. Entonces, bueno, esto generó una situación con obras sociales, con la misma comunidad, que, bueno, muchos profesionales que pagaban alquiler, que tenían secretaria, han ido eliminando ciertas situaciones. Bien, como odontólogos en la provincia de Buenos Aires, que hablamos específicamente, ¿ustedes se tienen que hacer cargo de ese gasto? ¿El paciente no lo tiene que pagar aparte cuando uno se va a atender y se necesita ese kit de seguridad? Mirá, el kit de seguridad, que se llama PP, que son elementos de protección personal, en general se hace cargo del profesional, y si no, el que atiende por obra social, muchas veces se hace cargo la obra social, a un valor relativamente bajo. Y la obra social, ¿cómo están respondiendo estas empresas frente a esta situación con ustedes? Y, como todo, están también medio desbordados ante la situación. Recién ahora se está empezando a normalizar, a hacer nuevos convenios, y ya han incluido algunas bolsales el PP, que se llama. Bien, Andrés, y con respecto a esto que hablábamos de las prepagas o las obras sociales, tenía entendido que existía esa posibilidad de que ellos se hicieran cargo de la totalidad de ese kit. Si no, ¿cuánto es el costo que tendría que terminar pagando el paciente, en definitiva, ante este kit? Mirá, el colegio pone un valor que es de 2.500 pesos, pero varía, varía de acuerdo a la calidad también de estos elementos. Exacto, exacto, y hay calidades muy buenas, calidades de todo tipo, ¿viste? Hay gente que usa el tipo del mameluco, el otro usan de acuerdo al grosor de la fiselina, barbijos de 3M como barbijos de otra calidad, varía mucho. Claro, porque si a eso le tenemos que sumar el valor de la consulta, la gente lo piensa dos veces. Y termina dilatando una consulta y termina dilatando los dolores también, ¿no? Que eso es lo más preocupante. Sí, 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 también ha bajado, ¿cómo se llama? La tensión, porque bueno, hay gente que no viene también por el miedo a la pandemia y también a los costos. Sí, todo va sumando. Andrés, ¿cómo están los odontólogos en esta situación? ¿Han reportado contagios en estos últimos meses? Sí, poco, poco. No tanto de consultorio, quizás por fuera del consultorio, ¿viste? Pero, por ejemplo, acá donde me toca a mí estar, no puedo hablar que han cerrado consultorios, ¿viste? Sí, quizás se han cambiado o han reducido a la sedimentaria, ha pasado esas cosas. No puedo decir que, bueno, han cerrado consultorios hasta ahora, por lo menos. Bien, bueno, ojalá entonces que continúe esta situación de lo mejor posible, que no tengan que llegar a ese extremo de tener que cerrar el consultorio, que los costos, bueno, se hagan cargo las obras sociales y las prepas como corresponden, y que, por supuesto, que todos los pacientes puedan llevar adelante la tensión como es de vida, ¿no? Aunque sea una vez al año, siempre hay que ir al odontólogo para saber y controlar. Sí, 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 periódicamente. Igualmente hay que tratar de lograr una actualización de aranceles, y, bueno, el tema es que los pacientes, bueno, puedan ser atendidos también. Claro. En esto estamos, económicamente, la situación es general, ¿viste? No es que somos lo único. Sí, lógico. Entonces, bueno, hay que tratar de compartir entre todos un poco. Claro. Gracias, Andrés, por su tiempo y por contarnos mucho más lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Por nada. Hasta luego. Andrés Pirotti, presidente del Círculo de Odontólogos, contándonos mucho más sobre la situación en la que viven, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque advierten que alrededor del 20% de los consultorios cerrarían frente a esta situación de pandemia y los costos que tienen que afrontar con los kits de bioseguridad.